El lunes El lunes Rodrigo Se toca el infierno Hola Yo soy el experto Salva con solo Campeón Tornado Al Gib Woo Jézus Cascón Corro Al Carro El lunes Y el lucky en el equipo de casa sale con el número 11 Maxi, Mesa y el número 12, Mesa Churri, Mesa vamos a tomar la vuelta de Toledo sin forma también en el equipo de casa sale de la cancha con el número 5 Solo, Mesa Mesa ¡Gracias!